General del Estado investiga ya el violento robo de una unidad dedicada al servicio de traslados por plataforma. Esto ocurrió durante la madrugada de este viernes cuando un joven conductor fue atracado por varios hombres armados en el libramiento Oscar Flores Tapia. La madrugada de este viernes, un joven de 22 años vivió momentos de terror luego de que el pasajero que transportaba lo atracara a punta de pistola, despojándolo de su vehículo para después abandonarlo en una brecha del libramiento Oscar Flores Tapia. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4.30 horas cuando Luis Alberto N. levantó pasajes sobre el boulevard Fundadores y el hombre le pidió llevarlo a una empresa sobre el libramiento antes mencionado. Una vez que llegaron al destino indicado, Luis se percató que delante de él se estacionó una camioneta pick-up y un vehículo tipo Chevrolet Chevy en color blanco, de los cuales descendieron varios hombres con armas cortas. De manera violenta, los zampones lo obligaron a bajarse del vehículo, posteriormente lo amarraron de pies y manos y lo abordaron a otra unidad en la que lo condujeron hasta una brecha, aledaña a la misma vía intermunicipal, donde lo abandonaron. Los ladrones finalmente lograron huir, llevándose el vehículo del afectado, quien como pudo, luego de varios minutos, se quitó las ataduras plásticas y caminó hasta la avenida más cercana para pedir ayuda. El joven fue encontrado por la policía de Arteaga y los elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes le brindaron una orientación legal para que interponga su denuncia y lo apoyaron para trasladarse de regreso a su domicilio. Para Telezócalo, Daniel Revilla.